Bueno, querido, será evidente, seguimos con el programa. Oscar Pizik nos prometió que traía un pequeño bloque, o a lo mejor es más grandote, sobre las declaraciones que ha hecho el Micha desde que llegó de Cuba. Así que, nada, Oscar, cuando quieras, tenemos las declaraciones también en punta. Es increíble porque, bueno, sabemos que el Micha, bueno, estuvo... fue titulares hace varios días ya, viene siendo titulares. Sabemos que regresó a Cuba, dijo que esto no servía, que aquí era el cementerio de muchos artistas. Bueno, la perolata que dicen todos. Se fue para Cuba, allá también dio declaraciones, estuvo diciendo lo mismo, que aquí no sirve, que el exilio no sirve, que Miami no sirve para nada. Bueno, y regresó. Pero hace varios días que viene de regreso, y lo increíble de todo esto, Mario, yo te lo traía, porque me llama muchísimo la atención, las declaraciones que está dando el Micha ahora en varios medios, en varias entrevistas que le están haciendo en redes sociales, en programas que van en podcast... No, y todo eso lo está reflejando también la prensa digital. Así es, por eso, y él le está dando muchas, muchas entrevistas y está hablando de lo que él, hoy, para él, está Cuba. Cómo está Cuba en su visión, cómo él ve las cosas en Cuba. Y las declaraciones son realmente patéticas, porque el lavado de cerebro, y lo digo así, el lavado de cerebro con el que regresó el Micha es realmente asombroso y da pena. Pero una cosa puede ser un lavado de cerebro a alguien que se le haya acercado, oye, habla bien de Cuba, que esto con lo otro, que no creo, y lo otro es que diga cosas que realmente no puede haber visto. No, no, no. Tú no puedes definir que... Debe haber regresado con un entrenamiento para lavar cerebros. No, no, pero miren parte de las declaraciones que ha dado y van a ver lo increíble, y no se puede creer que este artista o pseudoartista diga las cosas que dice. Mire esto. Cuba estaba peor que como yo lo veo ahora. Es mi opinión. A lo mejor la tuya es diferente, la del otro, la del otro, la del otro. Claro, es lo es. En Cuba nunca había entrado carros. Siempre voy a respetar tu opinión. Te voy a hablar de mi punto de vista, te voy a hablar de mi punto de vista, porque en Cuba, hasta ayer, todos los carros eran americanos de 59. En Cuba, hasta ayer, ningún cubano tenía negocio ahí, como lo veo ahora. Es mi mano. Te estoy hablando de mi forma de ver las cosas. La gente ahora... Ah, que se me ha hecho el mío. Yo digo lo que me es la gana a mí. No sé si tú me entiendas. Ok. En Cuba, a lo mejor quitaron ahora la leche de los niños, quitaron, no sé. El huevo, que está escaso. Porque yo no vivo ahí, ya está ahí. Ajá. Pero yo viví etapas en Cuba que no había huevo, que si no había huevo, de ninguna manera. Ya. Yo viví etapas en Cuba que tenía que hacer la cola, el minima, con una cubeta, para echar el aceite. Yo lo que no entiendo, Omar, es qué cambió del Cuba que él conoce o que él vivió. No entiendo nada, porque realmente todo lo que llega de Cuba es peor de lo que él vivió. Eso de decir, bueno, ahora puede ser que no haya leche para los niños, eso no hay problema. Bueno, pero en mi época no había huevo o había que hacer la cola para... Sigue siendo exactamente igual. Y decir que llegan carros, que ahora hay carros, que ahora hay negocios abiertos. Pero ¿dónde está Vivi? ¿Qué le pasó a este tipo? A mí me da mucha pena esas declaraciones, mucha pena me da. Es indignante. Realmente son cosas que... Inexistentes, son cosas que son... Ya, él está en su derecho también de decir... Y nosotros aquí de decir lo que nos dé la gana. Y en esta entrevista... Pero es una cosa que es totalmente falsa. No sé qué Cuba vio. No sé cuándo le quitaron la leche a él. Y porque la leche la quitaron a los siete años, desde los años 60 o 70 en Cuba. Así que de verdad que está hablando cosas... La Cuba de un residente americano que va para Cuba con dólares. Es la Cuba que vio él. No sé por qué dice eso. Hay un detalle muy importante en esta entrevista, que a él al final le dicen que se ponga la gorra que dice Díaz Canel Singao. Y él dice que no. Que él no se la va a poner porque quiere seguir yendo a Cuba, quiere seguir yendo a su familia. Pero además es indignante porque esta persona patética vive aquí. Gracias a ese exilio que dice él que está muerto. Cuando muerta está su carrera desde antes de llegar a este país. Y siempre se ha agarrado de este tipo de cosas porque ya lo hizo a favor del exilio hace un tiempo atrás. Claro. Vuelve a hacerlo ahora hacia el otro lado. Claro. O sea, es patético. Pero además ese grupúsculo con el que él se reúne, en donde hace ceremonias religiosas y recibe cosas allí, llenas de comida y de cosas, de esos dueños que tienen carros. Es la mafia. Es una mafia. Sí. Y por eso es que ellos tienen acceso a estos MIPIMES, a negocios, a carros. Pero es un grupúsculo. Eso no es Cuba. Y no es la Cuba tuya, la mía, la tuya. Es la Cuba de los cubanos. Uno puede medir un país su nivel económico, su prosperidad, porque estén rodando cuatro o cinco carros eléctricos y estén llegando algunos carros de último modelo. Es indignante. Dicen que en Cuba solamente habían carros de 56. En Cuba siempre han existido los últimos Mercedes, han existido todos esos carros, que todos son de diplomáticos y de gente que no se ve con el gobierno. Eso siempre ha existido. Todo el que está entrando carros a Cuba tiene algún contacto en el gobierno que le deja entrar el carro. Pero también vamos a ser muy honestos. Él tiene, como dice él, todo el derecho, y eso no se lo discutimos y no empieza a señalar que acá todos los periodistas lo quieren cancelar ni nada por el estilo. Lo que sí a mí me indigna mucho más es que este tipo de gente va, viene, que ya lo hemos visto durante mucho tiempo, después se presenta en un concierto y lo llena, y lo llena con la gente de aquí. Y después lo primero que hace es insultar a la cantidad de gente que ha sufrido realmente la salida de ese país, de Cuba. Llega allá, dice todo lo contrario. La verdad que da este tipo de artista, que ni siquiera puedo llamarlo artista porque estoy ofendiendo a los artistas. Gracias. Yo no soy de la política de cancelación, pero me parece que hay gente que sí hay que sacarla, sí hay que cancelarla, y esto me hago cargo yo. Sí hay que dejar de llenar los conciertos, sí hay que dejar de comprar la porquería que hacen para que una vez por todas entiendan que no pueden venir acá a llevarse la plata y decir, ¿sabes qué? A mí no me importa porque yo soy fría, hago lo que quiero, y voy allá y digo que si no hay leche para el niño, no importa, te están ayudando en un Tesla. O sea, es terrible.